Mi nombre es Tere González, soy directora administrativa de Avance Profesional, distribuidor máster de Compaquí. Yo comencé a trabajar con la marca desde julio de 1989, hace 27 años. Decidí trabajar por mi cuenta ya que había trabajado en empresas grandes y mi proyecto de vida era combinar lo que es formar una familia y para eso decidí ser independiente. La verdad es que me casé con la marca de Compaquí, Computación en Acción, ahora Compaquí, porque me daba todo lo que yo estaba buscando. Me daba un respaldo, me daba una escucha. Cada vez que yo necesitaba algo para mis clientes, se interesaban por hacerlo. Siempre iban a la vanguardia, cosa que necesitaban fiscal los contadores, las empresas. Compaquí siempre estuvo ahí adelantándose y sacando lo que los contadores y las empresas necesitan o los usuarios. A mí me da mucho gusto que nuestros clientes estén satisfechos con el sistema de Compaquí Nóminas. Eso me da mucha satisfacción porque veo que los clientes, por pequeños que sean y hasta grandes corporativos con los que he trabajado, quedan muy satisfechos con el producto de Compaquí porque es un sistema que además de tener una potencialidad enorme por sus fórmulas y conceptos, nos proporciona toda la facilidad fiscal, conexión con el SUA, el timbrado ilimitado, todas las declaraciones de sueldos y salarios, ahora los nuevos XML para el nuevo esquema del SAT para su declaración informativa. Es una herramienta muy poderosa y que les resuelve a fondo todas sus necesidades. Compaquí estuvo trabajando fuertemente desde que SAT anunció los cambios para que ahora en 2017 las 263 mil empresas que tiene de base instalada en Nóminas y estuvieran listos para hacer su timbrado para que sus FDIs fueran entregados en tiempo y forma. Me ha tocado experiencia de empresas grandes corporativos que han emigrado a ERP dejando Compaquí Nóminas y cuando se han dado cuenta que pierden la flexibilidad y la facilidad que tenían con este sistema, han regresado con él. Yo soy una mujer casada, tengo tres hijos varones ya universitarios, para mí son muy importantes, es lo que me mueve, son mi motor, dedico el mayor tiempo posible para estar con ellos. Uno de los pasatiempos que yo disfruto mucho es andar en bicicleta. Me encantan los espacios que tengo, sobre todo el fin de semana, me gusta mucho tomar mi bicicleta, salir, sentir el aire, desde que me subo puedo sentir el paisaje de forma diferente. Disfruto la ciudad, la ciudad la siento diferente, las calles, es muy diferente cuando yo paso por esas mismas calles, por esos mismos parques, jardines, en mi vehículo, a que yo pase en mi bicicleta. Desde que me monto en la bici, siento el aire, lo respiro, la sensación de libertad y de armonía con la naturaleza me hace sentir bastante bien. Hay una frase que me encanta, lanza tu mente adelante y tu cuerpo la seguirá. Yo soy una convencida de ello, creo que cuando tienes sueños altos trabajas por ellos y el trabajo y el corazón que pone uno en ello, tarde que temprano te va a llevar a tu sueño.